José Machado Paes Soy doctor en Sociología Tengo una graduación en Economía y un doctorado en honor de causa por la Universidad de Manizales, Colombia Muchas gracias por aceptar la entrevista y preguntarle ¿Qué tesis plantea en su obra por una escuela fluida y empática con los jóvenes? Vivimos en una sociedad cuya característica principal es la fluidez No es solamente la escuela es la vida en sí son las trayectorias profesionales son las trayectorias conjugales por ejemplo, la tasa del divorcio tiene subido extraordinariamente y esa es una característica de la sociedad contemporánea en diferentes latitudes geográficas o sea, estamos perante un fenómeno global hace unas décadas atrás los sociólogos como los astrólogos se ponían delante de sus bolas de cristal y podían predecir el futuro porque tenían teorías que les permitían gustamente antecipar futuros possibles hoy todo es diferente hoy no podemos podemos hablar del futuro pero de un futuro imprevisible teme-se el futuro no por lo que se espera del futuro pero por no se saber que esperar del futuro podemos pensar en Estados Unidos con Temer podemos pensar en Inglaterra con el Brexit podemos pensar en Brasil con Bolsonaro podemos pensar en las migraciones que ocurren en Sudamérica y se pregunta ¿y el futuro? no lo sabemos lo mismo en relación a las trayectorias juveniles hace unas décadas atrás podríamos más facilmente prever los percursos los itinerarios hoy todo es más difícil y naturalmente que esa fluidez tiene que también tener presencia en la escuela tiene presencia en la escuela y entonces tendremos que pensar y hacer una escuela que pueda estar preparada para enfrentar esta fluidez que hace con que nuestras vidas y principalmente las vidas de los jóvenes ocurran dentro de un labirinto que quizás no tenga salida quizás tengamos que aprender a vivir dentro del labirinto de un labirinto hoy en día que es lo que están pidiendo justo bajo esa fluidez que es lo que piden los jóvenes que es lo que el reto que están enfrentando justo pongámoslo desde esa paradigma la escuela ante lo que los jóvenes demandan sí aquí yo podré dar dos respuestas diferentes porque podemos pensar en los jóvenes como un colectivo social pero también podemos mirar ese colectivo de acuerdo con diferencias segregaciones que hacen con que los jóvenes no sean todos iguales todos los jóvenes sonhan con un futuro un futuro que les permita conseguir realizaciones profesionales y personales también pero de hecho el universo juvenil está muy segmentado hay muchas juventudes ahora que estamos en el contexto de la Feria Internacional del libro Saramago ha escrito un libro La Balsa de Piedra podemos usar esta metáfora e imaginar que hay muchas balsas que son navegadas por jóvenes de distintas condiciones sociales todas estas balsas buscan una utopia pero de hecho no sabemos para donde ellas van porque justamente los mares son tumultuosos y tiene que ver justamente con esa indeterminación esa imprevisibilidad del curso de las vidas y del propio curso social quien son esos jóvenes que esperan ellos que sabemos de ellos era una pregunta que a professora María Antonieta hace poco estaba colocando cuando bebíamos el café y de hecho nosotros pensamos que sabemos mucho sobre los jóvenes quizás sobre los jóvenes sabemos algunas cosas importantes porque tenemos hecho varias inquestas creo que sobre los niños de la escuela básica sabemos menos los niños normalmente no son tan inquestados cuanto los adolescentes y los jóvenes sabemos poco deberíamos saber más hace muy poco tiempo ha ocurrido un debate en la televisión portuguesa un debate muy 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 vivo que ha colocado los espectadores frente a frente era un programa sobre assédio assédio sobre assédio y un profesor universitario ha dado una opinión y él ha dicho que no se debería obligar un niño a besar besar sus abuelos besar sus abuelos bueno y otros en la platea y después porque el debate después ha continuado después de haber terminado el programa que eso no era el mejor camino porque los niños tienen que aprender reglas de buena educación y tienen que respetar sus abuelos así que ellos deben besar los abuelos porque justamente tienen que saber cómo se comportar y los otros decían los del contra pero eso va contra la autonomía del niño eso contraría la afirmación de su identidad en una fase de vida en que es importante afirmar esa identidad quien tiene razón pergunto yo diría que por veces hay cuestiones sensibles en que tenemos que tomar partido o de un lado o de otro pero otras quizás tengamos para que mirar un lado el otro y ver si no hay una otra alternativa porque no preguntar a los niños o mejor explicarles lo que significa un beso para sus abuelos porque hay una idá que es la idá de los porqués verdad de los niños ellos quieren saber por qué por qué por qué y tienen el derecho de saber el porqué del hacer si conseguirmos explicar a los niños que un beso para su abuelito o abuelita significa significa un resto cariñoso afectuoso una cosa dulce así como un caramelito el niño o la niña va a comprender el significado del beso y va a querer dar el beso al abuelo o abuela pero en el debate todos sabían lo que el niño tenía que hacer pero hay que explicarles por qué tiene que hacer lo que debe hacer y esa explicación que es educación bajo esa dinámica y ese planteamiento de fluidez de incertidumbre hacia lo que es el futuro y esto que él también está planteando habría que reformular nuestra forma de enseñar de educar desde luego la comunicación saber huir huir escuchar y los jóvenes tienen mucho que decir por veces hay adultos que dicen hay que dar la palabra a los jóvenes pero ellos tienen la palabra no hay que darles ellos ya possuem su palabra hay que les dar oportunidad para que puedan hablar eso sí y escucharlas podemos escuchar por ejemplo el silencio el silencio el silencio dice mucho por veces no valorizamos el silencio hay un poeta brasileiro brasileño que es Manuel Bandeira ha escrito un poema sobre el silencio y sobre la posibilidad de fotografarmos el silencio y preguntaba alguien ya ha experimentado fotografar el silencio no es fácil pero no es imposible y tenemos que aprender a escuchar lo que los otros tienen para decirnos los alunos los jóvenes los niños incluso cuando hablan con silencio el bullying en el bullying bullying el silencio es una forma de dispersar sofrimento entonces hay que escuchar estas formas de hablar y los maestros están preparados para escuchar yo diría que los hay sí otros no tanto y padres también hay algunos que están preparados otros no tanto por eso un psiquiatra portugués ha escrito un libro cuyo título es una tesis y el título es hay que inventar nuevos padres porque por veces ellos no consiguen ser buenos padres aunque pueda nacer mucho para hacerlo pero por veces hay que pensar de hecho pensar por último daría usted algunas sugerencias consejos para poder entender a los jóvenes para poder entrar en ese ámbito de comprensión hacia ellos una predisposición para la escucha y tenemos mucho que aprender con los jóvenes también que vivamos en una sociedad competitiva individualista yo puedo dar un ejemplo un equipo un equipo un equipo de fútbol portugués Benfica una comitiva ha ido a una isla de Cabo Verde en el Atlántico una pelota de pano viejo de panos viejos y descalzos y ahora tenían zapatillas verdaderas de fútbol después los observadores de la comitiva han visto que ellos solamente han puesto una botella un zapato y uno de los elementos de la comitiva ha preguntado a los niños pero porque vosotros están rugando con un pé un pé descalzo y un niño ha contestado no nosotros no estamos rugando con un pé descalzo estamos rugando con un pé calzado de hecho los botines el número de botines no ligaba para todos los niños y ellos han tomado la decisión de repartir los botines para que todos pudieran tener un zapato esto significa que el pé descalzo no estaba derecho descalzo estaba calzado de un sentimiento muy rico que es solidaridad así que por veces los niños nos pueden también enseñar a valores y los valores tienen que fluir por la sociedad de forma que en el futuro nuestra sociedad pueda ser más justa y mejor pues le agradezco mucho muchísimas gracias por su tiempo por lo tanto en el entorno que viene cansado no 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 Gracias.